Y bueno, después de una larga investigación, se pudo desbaratar a la banda denominada Jinete Negro, quienes vendían títulos secundarios, terciarios y universitarios por 40.000 pesos. Son en total 8 personas las que fueron acusadas de falsificar y comercializar documentación pública apócrifa. Estas 8 personas fueron detenidas luego de un proceso de investigación obviamente extenso y arduo, acusadas de integrar una banda dedicada a la confección de comercialización de títulos secundarios, terciarios y universitarios falsos. Al grupo se lo conocía como la banda del Jinete Negro y se dedicaba a la confección de esta documentación pública apócrifa donde resultaban afectados el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los documentos eran falsos, eran ofrecidos en páginas web, en diarios y en folletos, los cuales eran entregados en la vía pública como documentos legales apelando a supuestos contactos en los organismos otorgantes. La policía en su momento realizó varios allanamientos en los distritos bonaerenses de Morón, Lomas de Zamora y Avellaneda en los que justamente se secuestraron sellos e impresoras, entre otros elementos con los que se confeccionaban los títulos truchos. El operativo se produjo a partir de una orden del Juzgado Nacional en lo criminal y correccional federal número 11 a cargo del juez Claudio Bonadio, quien dio intervención a la División de Refraudaciones y Estafas de la Policía de la Ciudad con el objetivo de identificar a los integrantes del grupo y encontrar las locaciones donde desarrollaban la actividad. De acuerdo con la investigación, la banda captaba a sus potenciales clientes por medio de los anuncios donde se facilitaban números de teléfonos de contacto. Luego de la primera comunicación, vía WhatsApp, se terminaba de cumplir con los requisitos necesarios para la confección del título apócrifo. La cuestión es que le cobraban a cada persona 40.000 pesos para dar un título de una profesión o una carrera absolutamente inexistente.